La idea es recolectar juguetes y donarlos a una institución que los necesite. Y bueno, como las tres somos fotógrafas, a ella se le ocurrió, a mi cadera se le ocurrió hacer una mini sesión de fotos, de 10 fotos digitales, a cambio de un juguete nuevo. O sea, por cada nene vamos a pedir un juguete nuevo y nosotras entregamos 10 fotos digitales. Bueno, ¿es la primera vez que impulsan una propuesta de este tipo? Sí, es la primera vez, la verdad que surgió en una comida, en una cena entre amigos. Y bueno, Mika dijo que quería hacer algo y enseguida nos enganchamos con Day y bueno, acá estamos. Va a ser mañana en el Parque Helios S. Berry a partir de las 14 horas y vamos a estar entregando 10 fotos y va a ser individual la sesión y cada nene tiene que llevar un juguete que va a ser donado a una institución. Bueno, por supuesto que me imagino que esperan la colaboración de la gente, de la comunidad o la barría es muy solidaria en ese sentido. Sí, estamos esperando que sean muchos juguetes para, capaz que pueden ser una o más instituciones que puedan recibir los juguetes y bueno, eso. Bueno, la propuesta se va a desarrollar en el Parque Helios S. Berry, ¿en qué sector puntualmente se van a concentrar? Vamos a estar por la entrada de Rivadavia, en la parte de juegos, va a haber tres escenarios y vamos a poner música para llamar un poco más la atención y que la gente participe. Si todo sale bien, como esperamos, se va a extender al sábado siguiente, sábado 17 de agosto. Y nada, la idea es que participen, que se sumen, entre todos desde nuestros lugares podemos ayudar un poco y le hace hacer más fácil esta actividad. ¿Tienen algún tipo de contacto con algún merendero, algún barrio? ¿Ya tienen algo en mente teniendo en cuenta que todavía no saben a dónde van a ser destinados los juguetes? Tenemos una lista de merenderos a los cuales nos vamos a estar comunicando para ver a cuáles se los acercamos, cuáles van a ser entregados y queremos ver si podemos entregar a más de uno. Queremos que todos reciban algo, lo posible, así que bueno, esperamos a la gente que se sume y ayudar entre todos desde el lugar que se puede.